Hola, buenas tardes. Quiero agradecer a El Obrador este espacio de arte y a la Unión de Músicos Independientes, la UMI, por posibilitar este encuentro. En este momento especial en que nos necesitamos. Andes donde andes, señales de piedra, un huayno en la sangre. Tan cerca del cielo, la luna mirando, la tierra que grita el sol en las manos. Andes donde andes, el viento silencia la sombra y la tarde. Atrás en el tiempo están los que dicen que andes donde andes, el nombre resiste. El nombre resiste. El nombre resiste. Las calles con su silencio te hacen pensar que viene el duende a la siesta y te invitará con uvas dulces que pronto sueños serán. Anímana es el lugar donde las coplas te envolverá. Y en una mágica ronda, vivita, te dormirás. Anímana es el lugar donde las coplas te envolverá. Y en una mágica ronda, vivita, te dormirás. Anímana, ánima, 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 ánima. Le pido al diablo en febrero, llévame allá. Anímana, ánima, 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 ánima. En el desentierro mismo del carnaval. Y entre sauzales y vides retumarán. Como las aguas del río no callarán. Las cajas de los vallistos nunca jamás. Anímana es el lugar donde las coplas te envolverá. Y en una mágica ronda, vivita, te dormirás. Anímana es el lugar donde las coplas te envolverá. Y en una mágica ronda, vivita, te dormirás. Anímana, ánima, 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 ánima. Anímana, ánima, 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 ánima. Esta canción tiene el nombre de Anímana, que quiere decir lugar del cielo en lengua Cacán, del noroeste argentino de Salta. Y es mi letra y la música es de Teresa Parodi. Ahora una canción de amor que me acompaña desde hace mucho tiempo. ¿Cómo puedo esperar si no ha venido nunca? Esta pena mía solo lo sabe la luna ¿Cómo puedo cantar si no quiere escucharme? Poyerita triste sin ningún mensaje Ay que lo quiero sí, ay que lo quiero no Ay, ay, ay que me quedo sin ningún color Ay que lo quiero sí, ay que lo quiero no Ay, ay, ay que me quedo sin ningún color Qué cansada mi voz, corazón sin alivio Tan lejos del verano y sin ningún abrigo Y mañana me iré sin haber dibujado En su frente mi nombre y se queda tan callado Ay que lo quiero sí, ay que lo quiero no Ay, ay, ay que me quedo sin ningún color Ay que lo quiero sí, ay, ay, ay que me quedo sin ningún color La canción se llama Sin Ningún Color En este tiempo también de tanta urgencia Estamos ante una situación del medio ambiente bastante delicada Lo que significa este líquido elemento, por ejemplo Entre otros tantos que la Tierra nos da, ¿no? Hice una chacarera que se llama Dones Porque justamente eso es lo que siento que recibimos de la Tierra Dones Quiero celebrarte siempre Eres tierra y eres madre El mundo será otro mundo sin el canto de las aves Cristalino quiero el río Que la seloa me proteja Y los frutos y los peces que beben su sabia buena Sin Rares en sol y viento Y me dañan si me tocan El olvido de tus dones Díganme cómo se nombra Yo sigo pensando Defender la tierra Mensaje de los antiguos La vida nos viene de ya Escaricia ese sonido Del silencio en la montaña Y la verdad tan sencilla De las uvas y manzanas El atardecer, la lluvia El invierno y el verano El concierto de los grillos Y la luz en la inmensidad del campo La ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira, la ira Y la ira, 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 Y tenía que hacer una canción que hable de eso. La montaña para mí esconde muchos secretos que aún no he develado. Quizás acaso por eso también la prefiero. Quiero decirte que prefiero la montaña y me olvido del vértigo. Y que me falte el aire, busco en las piedras el infinito del viento. Soledad en la música, intemperie que abraza. Quiero decirte que es la altura mi refugio para todas las pérdidas. Y todos mis reparos con mi sombrero. Tan viejito de soles, deteniendo relámpagos. Puedo seguir subiendo y en zicos y anatas yo me encuentro. Con hojas de coca masticando el tiempo. Con hojas de coca masticando el tiempo. El tiempo. El tiempo. El tiempo. El tiempo. El tiempo. una forma poética que lleva mucho tiempo en boca de la gente, de los poetas, de las poetas. Y el año pasado edité este pequeño libro con décimas, tratando quizás de expresar todo ese desasosiego que sentíamos al comienzo de esta situación de pandemia. Entonces voy a leerles esta que se llama Aprendiz. Una despedida, aprendo de las heridas y mi llanto es infinito que se cura despacito a pesar de las estrías. Más no sé si llegaré a ser valiente del todo, porque el amor de algún modo te da y te quita la fe. Si vuelve, desarmaré mis escudos, mi defensa. Es que su sola presencia cambia todo de lugar. Puedo volver a borrar lo que la vida me enseña. Y volviendo a agradecer acá a la gente del Obrador y a la UMI, me despido con esta tonada potosina tradicional de Bolivia que se llama Tingo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!